Alexa, enciende Estrella 2. Vale. Alexa, apaga Estrella 2. Vale. Bueno, vamos a hacer otro vídeo sobre la historia de las luces de navidad. Que por ahí la he colgado una para que más o menos se vea algo. Bueno, y vamos a ello. Os debo dos cositas o más. Que igual nos da para otro vídeo más. Porque esto puede ser largo e interesante. Así que, bueno, vamos a ver. Lo primero que os debo es cómo conseguir los chismes. Vamos a ver. Hay dos cosas que conseguir. Así que tengo por aquí abierta una pestaña de distintas plataformas de venta online. Y vamos a buscar, ¿no? Lo primero que vamos a buscar son las tiritas LED, ¿no? Simplemente ponemos WS281212. Bueno, y nos van a salir montones. ¿Lo veis? Hombre, esto es para otra historia. Esto es como estas tiras, ¿vale? Para hacer el relojito ese que está ahí abajo. Pero esto lo haremos en otro momento. Más que nada porque no nos da tiempo de más. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, pues fijaros en dos detalles. Esta y esta. Vamos a ponerlo tal vez más grande. Se verá mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, se puede ver así. Mirad, esta, esa tira, es más económica, pero es para interiores, ¿vale? Solo para interiores. Si la tenéis que cortar, se puede cortar. ¿Por dónde? Fijaros que hay unas líneas verticales aquí. Aquí hay una línea vertical que atraviesa los pads de soldadura. Por ahí se puede cortar con una tijera. Soldamos cablecitos en esos pads que están para eso y ya está. Y ya está, ¿vale? Esta es para interiores. Y también la hacéis de muchas clases. ¿Qué clases? Bueno, pues depende de los juntos o separados que estén los LEDs. Cuanto más juntos, más LED por metro, más caro. 60 LED por metro, más caro que una de 10 LED por metro. También depende de lo que vayas a hacer. Si lo vas a poner, por ejemplo, en un balcón o algo por el estilo. O en una ventana o algo que se ve desde lejos. Hombre, si lo ponemos juntos, tampoco te merece mucho la pena. Ahora, si vas a hacer una cosita que se ve de cerca. O que vas a formar letras, por ejemplo. Pues te interesa que estén más juntos. En más caras. Porque el número de LEDs por metro sube. ¿Vale? Y el otro que teníamos aquí. Este. Fijaros que este tiene menos LEDs por metro. Está más separado. ¿Vale? Pero está metido en una funda de plástico. Este es para exteriores. Este soporta lluvia, aguas, lo que queráis. ¿Vale? Este lo pueden meter en un cubo de agua. No pasa nada. Eso sí. Los extremos los tenemos que, después de soldarlo. Meternos en un plastiquito. Con la térmica. Algo. ¿Vale? Para que, bueno. Quede bien fijo. Bueno. Pues si lo mismo buscamos en Bangkok. Por ejemplo. Voy a poner una plataforma. 2812. Eso lo busca todo el mundo porque salen. ¿Vale? Bueno. Pues aquí tenéis de nuevo. ¿Eh? De todas clases. ¿Vale? Hay otro tipo que no nos ha salido en la búsqueda de Amazon. Que va metido no ya en un tubito de plástico. Sino como si estuviera con un poco de silicona encima. También sirve para interperie. Eso lo bueno es que por detrás son adhesivos. Está pensado para pegarlo. Pero soporta menos. ¿Eh? Soporta menos agua. Bueno. Porque le llueva no pasa nada. ¿Vale? También depende de donde lo vayáis a poner. O eso. Depende de que cada uno conoce su tierra. ¿No? Como siempre. Hay mucho para elegir. ¿Vale? Eh. Muchos formatos. Bueno. Como queráis. Mirad. Aquí. Por ejemplo. Vamos a verlos. Estos vienen para interperie. Vamos atrás. Vamos a ver para otro. Hoy nos va a estar muy rápido. Mira. Aquí los tenéis en forma circular. En tiritas. Bueno. Como queráis. ¿Vale? Realmente como se os apetezca lo vais a encontrar. ¿Vale? Bueno. Si buscamos en Aliexpress. Pues. Lo mismo. Por eso no puse enlace de esto. Porque nada más. De los tiempos que estamos. Los precios suben y bajan como se le apetece. ¿Eh? Mira. Aquí tenemos una colección completa. Aquí los tenemos. Desde. O sea. A lo mejor se ve aquí. Quita esto. Mira. Aquí los tenéis. ¿Veis? De los que van más led por metro. A los que tienen menos led por metro. ¿Vale? Estos son más baratos que esto. De hecho aquí te lo dice. Muy claro. ¿Eh? Un metro de 30 led por metro. Y P30. O sea. Super. De. Superficie. Conforme el número. Y P sube. Aguanta más agua. ¿Vale? Y P65 lo puedes mojar. Y P67 lo puedes meter en un cubo. Un cubo con agua. ¿Vale? Totalmente impermeable. Y P30. Pues no lo puedes mojar. ¿Vale? Por el costo de un cubo con el aire. Obviamente. Aquí que tenemos los precios. Si le decimos. Bueno. El white y el black. Es que el fondo sea blanco o negro. ¿Vale? Vamos a poner. Por ejemplo. Blanco. Un metro. Pues nos dice. Que no vale un euro. ¿Vale? Y este. Es el que no se puede mojar. Si yo cojo. Por ejemplo. El de. Cinco metros. Que no se puede mojar. Vale ocho. Si. Si se puede mojar. De cinco metros. Bueno. Pues ya vale el doble. Diez. Si se puede mojar mucho. Pues. Mira. Este va lo mismo. El IP67. ¿Vale? Bien. El número que está. Entre los metros. Y el IP. Son. Cuántos leds. Hay. Por metro. O sea. Los juntitos. Que están los leds. Vamos a ver un ejemplo. Mirad. Aquí tenemos. De. Un metro. De treinta leds por metro. Y IP30. Vale un euro. Pero. Un metro. De sesenta leds. Por metro. O sea. Tiene el doble de leds. O sea. El doble de juntitos. Pues te vale. El doble de precio. Si nos vamos. De setenta y cuatro. Pues vale más caro todavía. Si nos vamos. A un metro. Ciento cuarenta y cuatro horas por metro. O sea. Los leds están pegaditos. 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 Y. Que soporta. Exteriores. Vale más caro. O sea. Depende de lo que queramos hacer. ¿Vale? Lo hay de cuatro. De cinco. De cada fabricante. Bueno. Aquí os podéis. Cansar de buscar. Porque tenemos de todas. ¿Vale? Más. Estos son los que están más separados. En cajita. Estos vienen sueltos. Para que tú lo sueldes. Y aquí los tenéis. Con. ¿Veis? Con toda la tinta. Envuelto de una manera. Envuelto de otra. Bueno. Una locura. ¿Eh? Esto es una locura. Bueno. Y estos son muy curiosos. Esto me los comentó un compañero. Un compañero. En un comentario. Y me hizo mucha gracia. Porque estos de aquí. Eh. Están pensados. Realmente. Para árbol de navidad. ¿Lo veis? Pero el cable está. Más separadito. Y no hay placa por detrás. ¿Eh? Es muy curioso. Eh. Lo que no sé. Si me va a dar tiempo de traer algo para verlo. Pero lo intentaremos. A ver si más adelante. Pero se monta igual. ¿Eh? Como veis. Tenéis sus tres hilos. ¿Eh? Eh. Aquí se ve bastante bien. Sus tres hilitos. Positivo. Negativo. Y datos. Como veis. El dato entra por aquí. Y sale por aquí. Entra por aquí. Y sale por aquí. Y van así. Pom, 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 pom. Más tiene su flechita pintada. ¿Lo veis? El sentido en el que van los datos. ¿Eh? Y. Por lo demás. Hasta aquí. Hasta aquí. Con esto así. Ahora. Otra cosa. Que nos va a hacer falta. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación. Yo os he enseñado fuentes como esta. Pequeñitas, pequeñitas. Para una tira de tres o cuatro metros. Sobra. ¿Qué vas a hacer algo más grande? Esta es que la tengo enchufada. Que está alimentando eso de ahí detrás. Tenemos estas. ¿Vale? También. Ahora vamos a ver. Que lo podemos comprar. De muchas maneras. Esta da cinco amperios. O sea. Con esta podemos mover tela. Pero si ya queremos hacer una cosa muy larga. Tenemos una burrada como esta. Esta barbaridad nos da 30 amperios. O sea. Con esto yo no sé. Una locura. Una locura. Como vimos el otro día. Que cinco metros nos gastaba una amperio o una amperio y algo. Tenía que ir un imán y se me ha quedado quedado. Con esto. Podríamos hacer. Yo lo sé. La barbaridad es. Esta la tengo para hacer experimentos. ¿Qué? ¿Cómo lo buscamos? Bueno. Vamos a empezar con Amazon. Va a estar como que pongamos. AC. O sea. Corriente alterna. Corriente continua. Y cinco voltios. Porque vamos a utilizar cinco voltios como alimentador. Tenemos D de estos. Que lo podemos usar perfectamente. ¿Eh? O sea. Sí. Lo podemos usar. ¿Para qué nos va a complicar? Igual nos viene bien eso. O estos de más potencia. ¿Vale? Estos tienen menos potencia. Este dice que da 130 vatios. Pero si lo dividimos. Pues veis que sale bastante bien. Aquí tenemos este. De cinco amperios. Y si nos ponemos a buscar. Los vamos a encontrar de todos tamaños. ¿Eh? Aquí lo tenemos. Este que está aquí. En plan plaquita suelta. Y lo mismo. No me voy a entretener mucho. Si buscamos en los demás. ¿Vale? AC. DC. Cinco voltios. Uy. Puesto cinco C. Cinco voltios. Ahí. Bueno. Pues aquí lo tenéis. De todas clases. Pinta. Formas y colores. ¿Vale? Lo que es la placa suelta. Lo que está en el bebido. De más amperaje. De menos amperaje. De esto ya hemos hablado. Y. Porque no se queda solito. Lo voy a poner aquí también. Ahí va. Y nos va a pasar lo mismo. Nos van a pasar desde las pequeñitas. Hasta las gordas. Encapsuladas. Con el cable puesto. Ahí ya cada uno como pueda. Otra cosa que me vais a ver utilizar. Y que lo uso mucho. Es esto. 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 Voy a pasar a la pantalla grande. Para que me veáis. Vamos a ver. Ahí. Estos. Estas cajitas. Esto es. Thermo retráctil. Estos son unos tubitos. A ver si cojo algunos sin humillarla. Porque como se me derrame el aliado. Son unos tubitos. Los cortas con la tijera y tal. Lo interesante es que cuando le aplicas calor. Se encoge. Se encoge. Y te hace una funda a medida. De lo que estés haciendo. Para darle calor. Basta el secador del pelo. Basta el secador del pelo. Aunque yo utilizo esto. Que es un secador de pelo. Básicamente metido en un tubo. Lo que hace bastante ruido. Y porque me es más cómodo. Y porque la boca es hechichita. Y no más hechichar las manos cuando caliento algo. Es muy cómodo. Si lo queréis buscar. Bueno pues vamos a ir aquí mismo. Pistola de calor. Pistola de calor. Calor. Las tenéis de aquí. Mira aquí las tenéis. 7 euros. Las hay carísimas. Bueno. Pero para nosotros. Con esta. Nos sobra. Y seguro que si las buscamos bien. Las encontramos por menos. Aquí las tenemos por 3 euros. Depende. ¿Vale? No es que caliente para aburrir. Pero calienta. ¿Vale? Bueno. Vamos a la segunda parte. Lo que os iba a explicar. Y que es más interesante. Vamos a ver. A todo esto. Esto. Os lo he dicho. Que os lo he enseñado. He puesto pistola de calor. Y han salido. Pues todas estas. En una de las plataformas. ¿Vale? Aquí tenéis una por 7 euros. Y aquí la tenéis. Por. 7. Por 3 euros. O sea que lo podéis encontrar. Muy barato. Bueno. Vamos allá. Vamos. A la chicha. Este es. El interfaz. Del. Del WLint. Si os fijáis. Aquí arriba. En el bordecito. Se ve. Una representación. De lo que está haciendo la tira. Con lo cual. Lo podemos usar. Sin necesidad de complicarnos. De la ciudad a la vida. Vale. Para eso. Para activar esto. Pulsamos este botoncito. Con aquí. ¿Vale? Este botón que pone sign. Ahora os explicaré para qué es. A lo mejor. Ustedes lo encontráis así. De hecho. Si lo usáis desde el móvil. Siempre sale así. Desde el móvil. Se puede usar desde el tirón. No pasa nada. Ahora os explicaré más cosillas de eso. Bueno. Bueno. Si pulsamos en PC mode. Pues nos pone así. En plan. Dos paneles. Que resulta cómodo. A la hora de verlo. ¿Vale? Voy a ver si ajusto un poquito. El escritorio. Para que. Veáis. Más completo. Más completo. Más completo. Me he acabado de verlos por ahí detrás. Que está haciendo lo mismo. Está haciendo eso. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno. Vamos a hacer dos o tres cosas seguidas. La primera. Muy mono. Yo puedo con el móvil. O con lo que sea. Cambiarlos. Pero yo quiero que se aprenda. Una secuencia. Que siempre me haga determinada historia. ¿No? Bueno. ¿Cómo se hace? Pues vamos a ver. Yo elijo el efecto. Vamos a ver. Todos estos de aquí. Que hay muchos son efectos. ¿Vale? Bueno. Los voy probando. Y digo. Vamos a ver. ¿Qué hace? Y ese me gusta. Y este. Ese me gusta más. Pero. ¿Con qué color? Pues aquí tenemos esquemas de colores. Esquemas de color son combinaciones de colores. ¿No? Si lo dejo en default. Pone el que. El efecto trae por defecto. Valga la redundancia. Pero yo puedo ponerle otro. O sea. Yo quiero que se vea así. O quiero que se vea colores. Es como la playa. ¿Eh? Simpático. O. Yo qué sé. Colores cian. Está bien. ¿Verdad? Aquí tenemos un montón de esquemas. De color. ¿Vale? Está simpático. Bueno. Una vez que tengo un esquema de color. ¿Eh? ¿Eh? Digo así. De color y de efectos. Bueno. No lo he dicho. Pero que aquí arriba tengo el tiempo. O sea. Si lo subo. Corre más. Si lo bajo. Corre menos. Y con esto. Cambio la intensidad. Del efecto. ¿Eh? En este caso. Es lo ancho o estrecho. Que son los bloques. ¿Eh? Pero cada ejemplo. Cada uno de los. De los efectos. Pues tiene su bracita. Y hace su cosita. Bueno. Pues este lo voy a guardar. En el número uno. Pues fijaros lo que hago. Pulso en. Modo salvar. Le doy el uno. Y aquí me dice. Salvado en el uno. Y lo quito. Ya el uno es así. ¿Vale? El uno es así. Así he grabado el dos. Que hace otra cosa. El tres. Que hace otra cosa. El cuatro. Que hace otra cosa. El cinco. Que hace otra cosa. El seis. Que hace otra cosa. Y he ido poniendo. Los distintos efectos. Como veis. Cada vez que le doy al botón con el número. Salta a ese efecto. Pero si yo quiero. Que. Vaya cambiando de efecto. Y voy haciendo cosas. Tengo esto de aquí abajo. ¿Vale? Esto de aquí abajo. Donde pone. First preset. Last preset. Tiempo. Por cada preset. Y tiempos de transición. Es. Cada cuánto tiempo. Se va a cambiar. Y que. De qué preset. A qué preset. O sea. Yo puedo tener. Los 16 preset. Hecho. Pero. Que se cambie solo. Entre el dos y el nueve. Por ejemplo. ¿Vale? Y los demás los tengo para algo particular que yo quiera. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Pues pongo aquí los valores. O sea. Yo quiero que vaya. Del. Por ejemplo. Del 2. Al 5. Y que cambie cada. 5 segundos. Y que el tiempo que tarde. O sea. Que va mezclando. De un efecto a otro. Sean. De. Un segundo. Pulso aquí. Y es como el botón salvar. ¿Vale? A partir de ahora. Lo va a hacer así. Va a saltar. Del 2 al 5. Cada 5 segundos. Ya está. No ha sido difícil. ¿Verdad? Bueno. Pues una vez que tengo programado. Que es lo que va a hacer. Vamos a ver el siguiente paso. Nos vamos a Confir. ¿Vale? Y aquí. En Confir. Donde hemos puesto aquí. El Wi-Fi Setup. Vuelvo a hacerlo otra vez. Para que me veáis. Le he dado a Confir. Y le he dado a Wi-Fi Setup. Si vamos hacia abajo. ¿Verdad? Aquí tenemos la dirección IP. Bueno. Pues esto os lo expliqué el otro día. Fijaros que este. El puesto es estrella 02. ¿Vale? Bien. Lo salvo para que se lo aprenda. Y que no se lo olvide. Y dentro de un momento. Volverá. Ya. Bueno. El siguiente. User Interface. La Pinter Interface. Bien. Aquí arriba pone WLED. ¿No? ¿Qué es eso? Pues WLED es básicamente. El nombre. ¿Eh? Que aparece. Cuando lo tenemos así. Me aparece WLED. Este se llama WLED. Bueno. Pues si yo aquí en User Interface. En lugar de WLED. Le llamo. Estrella. Balcón. Así se va a llamar. ¿Vale? Ahora. ¿Cómo quiero seleccionar los colores? Bueno. Aquí puedo hacer un montón de cosas. Una cosa que se puede hacer es ponerle un botón al WEMOS. ¿Eh? Para hacer cosas. ¿Eh? Para mandar mensajitos. Si lo que voy a tener en el árbol de navidad viene bien. Pero si lo voy a tener en el balcón. Pues no. ¿Vale? ¿Cómo quiero ver los colores? Pues con una rueda. Con un desplazador. ¿Cómo los quiero? Pues mira. Le voy a quitar la rueda. Y le voy a dejar solo los desplazadores. Para verlo. ¿Vale? Quiero tener botones y etiquetas. No. No quiero que tenga la etiqueta. Y si quiero tener la barra de botones para modo PC. Vale. Y modo oscuro. ¿Sí o no? Pues no. No le voy a poner modo oscuro. ¿Por qué? Por probar. Bueno. Pues lo tengo en modo claro. ¿Qué? Ya está. Y en vez de elegir los colores con una rueda. Pues los he elegido así. Y moviéndonos. Y como le he quitado los mensajes. Pues aquí arriba no tengo mensajes. Fácil. Bueno. Pues me vuelvo al modo PC. Al modo configuración. Interfaces. Y le voy a devolver. Pues a mí si me gusta el modo. Y si quiero que me aparezca. Me gusta. Vale. Vean. Ahí está. Bueno. Más cosas. SYNC interface. Es la sincronización. ¿Vale? Bien. El botón on off. Está activado por defecto. Pero como no lo tengo pinchado. Pues no va a hacer nada. Pero que sepáis. Que en el siguiente pin. Le podemos poner un botoncito. Y en el siguiente pin. Le podemos poner un receptor de infrarrojos. Y utilizar un mandito. Para controlarlo. Como no he puesto ahora mismo ninguno. No lo puedo enseñar. No sé si me va a dar tiempo. De enseñarlo alguno. Pero bueno. Vamos tiempo a tiempo. Lo siguiente viene aquí. WL broadcast. Anda. ¿Y eso qué es? Vamos allá. Veis que pone UDP port y un número. ¿Qué significa? Que si yo esto lo tengo activado. Y tengo dos tiras. Y le pongo el mismo número de puerto. Tiene el mismo número. Si cambio una. Cambia la otra. Y si cambio una. Cambia la otra. De esa manera puedo por ejemplo. Sincronizar dos ventanas. Si tengo dos ventanas. Con dos tiras. Y quiero que las dos hagan lo mismo. Pues me basta controlar la una. Y la otra va a hacer lo mismo. Si tengo cuatro ventanas. Si quiero que vayan dos a dos. Pues a dos. Me pongo un puerto. Y las otras dos. Le pongo otro número. Y ya tengo otro puerto. ¿Vale? Tampoco es difícil ¿no? Bueno. Y con estos botones de aquí. Seleccionamos. Lo voy a poner tal vez un poco más grande. Eso. Y con estos botones de aquí. Seleccionamos. Que mensajes se van a pasar una a otra. Si nos sincronizamos. Solo por color. Solo por no sé qué. Solo por efectos. Ahí dos. Vale. Esta parte de Network de MX. Es para utilizarlo. Con controladores de MX de luminotecnia. Yo tengo por ahí alguno. Porque alguna cosa de teatro he hecho. Pero no me voy a meter en explicaros eso. Porque es muy complicado. Lo interesante es que. Si queréis utilizar luces de estas. Para iluminar algo. No sé. Por detrás de un reflejo o algo. En una obra de teatro o algo así. Se puede hacer. Pero se complica bastante la existencia. Al que no sabe de qué va. El DMX es otro mundo. Así que. No os lo voy a contar. Lo que sí os voy a contar. Es esto de aquí abajo. Se dice. Alexa. Voice. Assistant. Alexa. Para. Como la nombre. Se pone nerviosa. Así que a partir de otra. Vamos a llamarla niña. O algo así. Para que no salte. Lo que yo ponga ahí. Es el nombre. Por el que. Nuestra niña. Lo va a reconocer. Si le decimos. Que busque dispositivos. Se tira un ratito. Y dice. Esto va a tardar unos segundos. Y lo va a encontrar. Por el nombre que ponga ahí. Y a partir de este momento. Podemos. Solo con la voz. Encender. Y apagar. Fácil. ¿Verdad? Y aquí abajo tenemos. Que esto lo veremos en detalle. Si me da tiempo. En otro vídeo. El enlazarlo con MQTT. Si lo podemos enlazar con MQTT. Significa. Que lo podemos enlazar directamente. Por ejemplo. Con Home Assistant. Con. Bueno. Con un montón de cosas. ¿Vale? O. Integrarlo. Con bombillas Philips. ¿Vale? Para que. Lo que haga una bombilla. Te haga todas las luces. De esa manera. Puedes tener una especie de testigo. En el interior. De las luces que tienen fuera. Se puede hacer mucho. ¿Verdad? Bueno. Pues ya que os he contado todo esto. Solo quedaría. Aquí. En el Wi-Fi Setup. Tenemos. Perdón. No. No. No era aquí. Es aquí. En Time y Macros. Aquí. Le podemos decir. Bueno. El servidor de tiempo. No regala uno. Como que dice. ¿Vale? El caso es que. Si le ordena. Le ponemos en un servidor de tiempo. Y le ponemos aquí. Una hora. Podemos hacer que se enciende. Y se apague. O que haga cosas. En base al. API. Solo quiero deciros que existe. Y que yo aquí. Puedo poner. Cosas. Como. Enciendete. Apágate. Subes. El color. Baja el color. Pero hay que utilizar. Un cierto lenguaje. Y no os lo voy a explicar ahora. Porque es más complicado. Y este vídeo ya se está haciendo larguísimo. Así que os lo dejo ahí. ¿Vale? Y el Boot Macro. Esto nos permite. Lanzar. Una macro de estas. En algún momento. Y también. Lanzar. Una macro. ¿Eh? En. Eh. Un. A una hora. ¿Vale? Esto es para la primera macro. Para la segunda. Para la tercera. Para la puerta. O sea. Que podríamos programar. Encendidos. Y apagados. Dentro del mismo. W. ¿Por qué no os cuento todo esto ahora con interesante que es? Porque es mucho más fácil. Eh. Decirle. Un nombrecito. Que lo busque a la Alexa. Calla. Alexa para. Eso. Que se pone nervioso. Y decirle. Enciende. Apaga. O enciéndeme. Estrella. Todos los días. A tal hora. Y apaga la palabra. Mucho más fácil. Eh. Y bueno. No nos complicamos tanto. Porque aquí. Eso tiene mucha gracia. Y todo eso. Bueno. Pues lo veremos en este video. ¿Vale? Bueno. Pues espero haber cumplido con. Con lo que os debía. Lo que pasa es que me he comprometido a más cosas. No tengo remedio. En otro video veremos. Todas esas cosas. Y a tiempo. Que ya es meternos en bastante más harina. Como podéis. Con esto se puede hacer muchas cosas. Y una de las cosas más interesantes. Que se puede hacer. Es esto de aquí. Que lo he dejado al final teniendo. Y con el que podemos hacer. Un reloj. Si, si, si. Un reloj. Además es muy interesante. Y muy curioso. Bueno señores. Esto era por hoy. ¿De acuerdo? Nada. Nos seguiremos viendo. Y seguiremos aprendiendo. Adiós.